Hola a todos, soy DonPJC y esto es... Parra... Espera ahí... Cinco, sí señor Y... Vamos a salir de aquí, a ver si salgo con tiempo Vámonos Aquí, sí señor Oh yeah ¿Y qué vamos a hacer en este capitulito? Pues he hecho algunas misiones secundarias Las cuales, pues tampoco afectan mucho a la historia, la verdad sea dicha Y ahora lo que vamos a hacer es ir aquí a este objetivo Porque aquí hay un señor llamado Hurt Hurt El cual lo conocemos de hace mucho tiempo Este es Hurt Druckmann, padre Ven anda, no me apetece fingir que me asustas Así que eres tú el que ha estado cargándose a esos cabrones Pensaba que serías... Más alto Ok Vamos a hablar con él ¿Vas a ir a votar? Da igual Ahora necesito ayuda para otra cosa Bueno, a lo que íbamos ¿Ves ese zopenco que está ahí rezando? Es mi hijo Hurt Sangre de mi sangre Más tonto y no nace Ha salido a su madre, el pobre El pedazo de idiota ha perdido mi camioneta de campaña Nancy Bautizada así en honor a la mejor primera dama que haya visto esta gran nación Madre mía Si esos hippies retrasados enteran de que no soy capaz de proteger mi propiedad Puedo ir despidiéndome de ser senador Puesto que estás en mi propiedad Y no te he matado A pesar de estar en mi derecho como americano de tener armas Me debes una Ayuda a esa idiota a recuperar la camioneta para poder dedicarme a la campaña Buenísimo, tío Buenísimo Hijo, ha venido alguien a ayudarte A ver si no la cagas Y ahí está, rezando la bandera, tú Madre mía, qué bueno, tú Qué bueno A ver qué ponemos por aquí Panfleto de Drewman para senador ¿Estás harto de que los peces cortos de Washington no muevan un dedo más que para subir los impuestos? Pues bien, es hora de cambiar las cosas y llevar a uno de los nuestros al poder Lista de logros Uno, perdón Nunca lo han condenado por conducir ebrio Dos, nunca se ha presentado al senado Tres, se quedó con la casa, el coche y más de la mitad de sus bienes durante el divorcio Cuatro, nunca lo han pillado engañando a su mujer Si quieres contar con un amigo en las altas esferas, elige a Sr. Kirk como senador No sé leer, amigos No sé leer Pero bueno, bastante bien Por cierto, vamos a ver si podemos robarle No se puede abrir la casita Madre mía, fijaos lo que tiene aquí Está loquísimo, tío, está loquísimo A ver, munición Yo necesito munición para esta bestia Pero munición aquí como que no hay Y esto como que no se puede La casa esta está de pega Realmente duermen ahí seguro Pero bueno, a ver qué tenemos por aquí Por cierto, ya de paso Tenemos otro, no, un teléfono Ya sé que lo estoy haciendo bien Eres literalmente creación mía, hijo No necesito que me des tu opinión sobre cómo hago las cosas Hola, soy Herr Truman, padre Soy un veterano Soy un pequeño empresario Un padre preocupado Estoy en campaña para ser senador del estado Ok Ok, esperaba un poquito más del diálogo, la verdad Y esto está todo Bueno, pues, epa Sí, está todo Pues vamos a hablar con un Hork Que para eso venía yo aquí, ¿eh? Para hablar con este crack La verdad es que sí que podría, pero no quiero ¿Cómo? La verdad es que no sé qué podría, pero no quiero ¿Qué dice? Y mira cómo va cargado el chaval O sea... Espero que lleguen pronto, porque ya no siento las rodillas Ah, que lo siento No me valo de presuponer estereotipos de género No quería faltarte al respeto Es solo que siempre acabo las frases con Colega, o tío, o macho Da igual con quién esté hablando Hola, esto es magia, tío No, ¿no nos conocemos de antes? La hostia, mis plegarias han sido atendidas Tengo línea directa con el buen dios mono que está en los cielos Bueno, como eres un ángel a las órdenes del rey mono en la tierra Supongo que ya sabrás que tengo que recuperar la camioneta de mi viejo Es un puto incordio Si la recupero, volverá a dejarme dormir en mi cama Es que ya empieza a hacer frío fuera Por no hablar de las garrapatas que campan a sus anchas por mis cosas Me van a pegar una borreliosis o algo de eso Venga, ayúdame a recuperar la camioneta de mi padre Pues vamos a ayudarle Ojo, para entrar en la secta de Hurt tienes que 1. Ser la puta caña a todas horas 2. Tomarte 7 birras en menos de 5 minutos 4. Llamarte Hurt ¿Y 3? ¿Dónde está el 3, tío? Buenísimo, tío ¿Vas a conducir tú? ¿Tú estás seguro? Hasta luego, padre Hurt El rey mono Y qué casualidad, me parezco a los otros Muy bien, pues muerto Tienes armas, comida, tías buenas Y mira, esas son 3 de las cosas que más me gustan en este mundo Eso parecía una fiesta constante, ¿sabes? Así que cogí y les dije A ver, amigos, ¿dónde hay que apuntarse? Me dijeron dónde había que firmar Pero luego, jeje Empezaron con sus reglas roñosas, colega Resulta que no fornicar significa que no se puede follar Nada de alcohol, ni de desfase, ni de fiesta Y yo de eso paso Así que me piré echando leche este allí Por desgracia me olvidé de la camioneta de mi padre Desde entonces no hay quien lo aguante Tengo que recuperarla No te preocupes, en serio He diseñado un plan infalible en 9 pasos Paso 1 Conseguir priva para todo el día Eso ya está hecho Paso 2 Rezar para que alguien resuelva mi problema Hecho Paso 3 Mierda No me acuerdo, pero... Me van viniendo sobre la marcha Joder, tú sí que sabes escuchar No como mi viejo, que no me hace caso nunca Por eso siempre me he sentido ignorado Últimamente no nos llevamos muy bien Desde que se ha metido en política Me está echando broncas gordísimas por todo Que si no puedo pillar un pedo en público Que tenga cuidado con las armas de fuego Así todo el rato Pero cuando recuperemos la camioneta que se quedara en los santitos Lo impresionaré Me va a querer un huevo Y mi madre va a tener que intentar quererme más que él para poder estar a la altura Y al ver cuánto me quiere ella Mi padre va a tener que quererme todavía más Y a partir de entonces Mis cumpleaños y las navidades van a hacer que te cagas de buenos Lo está flipando, eh Lo está flipando, pero muchísimo el tío Bueno, hemos llegado Estupendo, ya sabéis que Hark salió en el Far Cry 3 Y salió también en el Far Cry 4 Que mucha gente en el canal secundario me lo ha pedido Y por qué no, igual subo este vídeo en el canal secundario Que hace un huevo de tiempo que no subo nada Así que nada, aquí tenemos a Hark Sí, señor No sé cuál era el paso 3 Pillarlos por detrás como hacía el abuelito en la Segunda Guerra Mundial Con las prostitutas extranjeras ¿Ves esa atalaya? Vamos a liarla a tope Pues vamos Yo estoy cargadito Yo estoy cargadito de todos, chaval Vámonos 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 ¿Qué? Sigilo aquí como que no, ¿no? A ver, ¿le puedo decir que ataque algo? No, no le puedo decir nada, ¿no? No, porque no tengo a Hark como compañero Aunque sí que lo tenga ahora mismo, pero Bueno, ya nos han visto A la carga, amigos Vale, muerto Fuu, a ver Vale, ese como veis Era uno de los tochos Puedo usar botiquín, pero de momento ¿Dónde está aquí el Hark? Este es el de los cojones Hark, ¿dónde está aquí? Vale, vale, vale Ya veo Por favor, Hark No me des, ¿vale? Que tú eres muy de data Muerto Ese creo que también ha muerto 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 también Por ahí veo a alguien más Pero no estoy seguro Por cierto, me voy a curar Venga, sí ¿Por qué no? Vale, vamos Hark, vamos Me voy a cambiar de arma Por cierto Voy a saquear ya de paso Un poquito ¿Qué ha dicho? Me voy Me doy del Muertísimo Ha dicho como que Se largaba de aquí, ¿no? Algo así No sé Lo que me ha parecido ¿Qué dice? Vamos a por él Ay, pero si está aquí Está empanado, amigo ¡Eh! Apunta a otro, amigo Esa película Es que es buenísimo, tío Me encanta este tío Me encanta este tío Vale, tenemos Más armitas por aquí Sí, señor Cartitas Y no mucho más Botiquines Y ya está Pues tenemos que ir a por la camioneta Del amigo Que no sé dónde la has dejado, colegui Vamos ahora por el cuarto paso La camioneta está por ahí En el quinto pino Seguro que hay más santitos Esperándonos El truco está en la tirolina Usemos la tirolina Y ataquemos por sorpresa Como putos ninjas Como putos ninjas Pues venga ¿Tú primero o qué? A tope Te sigo Vámonos Estoy arriba de él Bueno, bueno, bueno Que directamente Ya me he montado aquí también Vámonos Vaya locura tú Vaya locura No lo sientes Es que Es que Hulk Hulk está loquísimo tío Es que está loquísimo El colega Ahí viene ¿Qué? ¿Y ahora qué? Amigo Tú dirás Ya hemos bajado por tirolina Paso 5 Tengo a colegas Luchando por Jacob ¿Qué les hacen? ¿Les lavan el cerebro o qué? Pues sí Pero es que como tú no tienes cerebro Pues no te lo pueden lavar amigo ¿Qué? ¿Para dónde vamos? A mí el objetivo es A mí el objetivo es Sigue a Hulk O sea, yo de momento Siguiendo a Hulk Y ya está Vámonos Vale, por ahí están Cuidado que no tengo silenciador ahora mismo Vamos a Mirar un poquito A ver dónde está la peña Vale, tú vas por ahí por la derecha Yo voy a ir por aquí por la izquierda Amigo No Bueno, 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 bueno Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Que me acribillan Buenísima, Pablo Buenísima El hijo, pero digamos ¿Qué? ¿A quién me he cargado yo? Ah, no, que Hurt se ha cargado la caravana, creo, ¿eh? Creo que... Ostras, chaval Bueno, la furgoneta, la caravana, no sé ¿Qué ha hecho Hurt? ¿Qué? Ya, 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 te flipa muchísimo ¡Vamos de nuevo otra vez! O sea, sin los flipos Ey, me estoy alejando demasiado Ay, joder, en modo sigilo era, no, eso es, colega Ay, a ver si Hurt no la lia ahora Esto es la leche, colega Esto es muy divertido, tengo que repetirlo después, pero en bolas Pero en bolas, dice Puto enfermo Que gusto, el aire en la cara ¡Vamos, colega! Mi viejo dice que los milicianos no van a poder con Jacob Al menos no sin ayuda Joder, en serio No me gusta anticiparme, pero estoy casi seguro de que vamos a ser grandes amigos Igual acabamos tatuándonos el nombre del otro Sí, claro El destino ha querido unirnos Se le va muchísimo la olla Vamos a ver si ahora no muere Creo que ha muerto a lo mejor Puede ser que haya muerto, no lo sé Pero vamos a intentarlo hacer un poquito mejor Y todo gracias a la premonición de Joseph Debemos marchar a la puerta del Edén Vale, creo que más o menos Ya estaría A ver, aquí el amigo está poniéndose a disparar ¿Por qué? Y ya está, ¿no? Vale, ese es el coche y ese es el que ha explotado O sea que Que Hurt se lo ha cargado todo, tío Hurt es un grande Hurt me ha jorobado Lo, lo, lo Los ocho círculos del infierno te esperan Me lo quería cargar con eliminación sin que me viera Un remo Oh, una caña de pescar Genial A ver, lanzar la caña y el cebo Mantén Q, bla, bla, bla Bueno, no es el momento, amigos Solo sé que ahora mismo Bueno Tengo esto Vale, esta ya la pillé yo en su día Y tengo una escoteca Código marrón, dice Porque se está cagando, ¿no? ¿Qué? Bueno, Hurt Vámonos Pero me he dejado ahí algo Para mí Espérate, espérate, Hurt Sí, bueno, ya voy, ya voy Puedo verte, dice A ver, amigo Te voy a reventar Si dejo de recargar Ya está Perfecto Muy bien, pues entramos Y vamos a reventar Ahora mismo Pero a ver ¿De dónde ha salido tanta gente ahora? En fin Normal que gustara esta Este vehículo, tú Vámonos Espérate que explota al lado Vale, no Menos mal Vale, buenísima Amigo Que pesa con el rey mono, tío Pero buenísimo Tranquilo, tranquilo Que está todo controlado Ahí se ha atropellado Genial ¿Para dónde vamos, amigos? Derecha Derecha Vámonos Pero bueno Si es que se os va la olla Uy, chaval Para explotar todos Y en solo cinco pasos Estoy seguro De que me ha dejado pasar alguno Pero lo has hecho genial Mira, te voy a contar un secreto Voy a fundar mi propia secta Y quiero que tú seas mi primer jerquita Jerquita Solo vamos a ser tú Mi primo Sharky Unas cuantas tías buenas Y yo Vamos a estar todo el día Bebiendo birra Y lo pasaremos de puta madre, colega Pues genial Y ahí estamos Ya hemos llegado Sí, señor ¡Eh, la quiero! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira quién ha vuelto con Nancy! ¡La he traído yo! ¡Tu hijo! ¡Mírame! Eres más suelto que Chaponica ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Creía que estarías orgulloso de mí, papá He ayudado a quitarles tu camioneta A los santitos y todo Hijo, lo único que has demostrado Es que no puedes ocuparte de nada Sin contar que estés jodiendo mi campaña Me cago en el puto rey mono ¿Pero a qué cojones viene todo esto? Los folletos que hiciste Esa mierda sobre lo que le hice a mi exmujer ¿En qué coño pensabas? ¿No querías que los folletos ofreciesen Una representación honesta de ti? ¡Pero no tanto, imbécil! Dios ¡Eh, papá! No te olvides de nuestra secta Nos espera un futuro brillante No quiero volver a oír nada de esa maldita secta ¡Madre mía! Mira tú por dónde Dios los cría y ellos se juntan Me alegro de verla de una pieza Agente, has cumplido tu palabra He estado pensando mientras estabais fuera Todo esto de presentarse al Senado Es demasiado para mí solo Necesito un jefe de campaña Y tú eres el tipo de persona resolutiva Que necesito para mi gabinete Tu primera tarea Será llevar a Junior contigo Donde quiera que vayas Para que no tenga que escucharle Rezar a ese jodido rey mono ¡Nunca más! Tu segunda tarea es... Ya veremos Ya te diré algo Estupendo ¡Madre mía! Pues Hork ha vuelto El hijo pródigo Sí, señor Misión completada Sube de nivel Estupendo Genial Se complica todo un poquito más Algunos milicianos no tenían claro Si debíamos contar contigo Pero ya están convencidos Y no por lo que yo haya dicho Sino por lo que tú has hecho Las acciones hablan por sí solas Llega gente de todas partes Para unirse a los milicianos Les has devuelto la esperanza Llevábamos mucho tiempo Esperándolo a gente Mucho Ah, vale Esto ya lo he leído La hamburguesa no se la ha comido Tío Qué ganas de tomarme la hamburguesa Tú Qué hambre me estás dando Bueno, pues A ver Oye Oye, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Sabes qué se me está ocurriendo? Se me ocurre que podríamos tomarnos unas birras E ir a esa cárcel de mujeres Para ver si puedo echarme una amiguita Madre mía, tío ¿Sabes qué es el gerrymandering? Pues claro que no Somos americanos normales y corrientes Es un coñazo sobre reconfiguración de distritos electorales Y bla, 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 bla En fin Se acercan las elecciones Y los chupatintas me dicen que estoy jodido en las encuestas Porque los putos santitos no van a votarme Estas sectas de chalado serán lo peor de lo peor Pero lo cierto es que todos sus miembros van a votar Ahora, los chupatintas dicen que mi única posibilidad de ganar Es hacer un poco de gerrymandering como en los viejos tiempos Y mover las líneas de los distritos para que los santitos no cuenten Y entonces pensé que también podría ganar si esos santitos, pues, no fuesen a votar Mira, no voy a decirte cómo quiero que lo consigas Guiño, guiño Pero una solución permanente a mi problema temporal sería lo mejor ¿Lo vas pillando? No hablo de matar a nadie, claro está Que sigue siendo ilegal Técnicamente, ¿vale? Pero podrían extraviarse unos cuantos santitos tras, lo sé Tropezarse con cientos de balas y caerse Eso me ayudaría en las encuestas El distrito en cuestión está en la encrucijada que hay cerca del restaurante Grill Strick Llévate al lelo de mi hijo No vale para gran cosa, pero dispara bien Y yo que sé Si esto llega a trascender algún día Estaría bien tener una cabeza de turco Madre mía No creo ni que le caigan años de cárcel Siendo como es Un poco especial Bueno, aquí estás esperando Muévete Vale, vale, ya voy Hola a todos Soy Don PJC Y esto es Parcry 5 Estamos en misiones secundarias Estamos con Hork Y bueno, pues de nuevo Aquí, sí señor América El padre de Hork Que es este tío Pues quiere ser gobernador y todo el rayo Así que me está mandando algunas misiones Vamos a llevarnos al bueno de Hork Que no sé si podemos Oye, ¿te piensas unir a la puerta al ejército o qué? Necesito que te lo tomes, en serio Pues no, amigo Pues no Vale, voy a ver si lo tengo desbloqueado aquí como colega Que puede ser Ahí está Así que lo vamos a asignar Y ahora que está Pues vamos a venir con él Ahí está Que venga Y vamos a llevarnos yo de paso Pues este vehículo Que creo que estaría bastante bien Amigo, tú te pillas Vale, muy bien Ya estoy amarrado al asiento Vamos allá Exacto, exacto Eso es Lo que yo quería Ver Muy bien Y muy bien Estamos a mil No sé cuántos metros Vamos a ver hacia dónde tenemos que ir Que también es importante Y tenemos que irnos Hacia, hacia Ahí hay una hamburguesa gigante ¿O soy yo? Cancelar A ver Sí, el no sé qué Center Una hamburguesa gigante Como mola Vale, tenemos que irnos para acá Así que el marcador está puesto Líneas También para viaje Y demás Así que vámonos Vamos a dar un pequeño paseo Para que conozcáis también el juego Y como siempre Recordad Dejad un buen like Si os gusta Estas misiones secundarias Que voy a ir subiendo Poco a poco A este canal secundario Así que nada Recordad también Pasaros por el canal principal Si os gusta Far Cry Y ahí creo que me he cargado Alguien con ese choque Pero bueno No estoy seguro Y vamos a Seguir con Con Hurt Claro que sí Vale Ahí había uno de los Malos Son todos malos No Un tocón Maldito tocón Que no me dejaba pasar Vale, continuamos Y si veo que me puedo cargar a alguien Pues mejor que mejor Además tenemos a Hurt Para que se los cargue Y como ha dicho su padre Una cabeza de turco Siempre está bien Aunque sea su hijo Madre mía El pobre es que sí El pobre es que es tontito Tontito Pero bueno En fin Es divertido Vale, por aquí tenemos Un aeroplano Que madre mía Chaval Como gira Así que Guay Vamos a seguir Que ya falta poquito Estamos a 600 metros Y se va bastante rápido Como veis Este juego de Far Cry Pues Vámonos Que crack que eres Amigo Que crack que eres No, espérate que el vehículo Ahora se va a ir A tomar por culo No, no, no Aquí está Esto lo puedo abrir Es que no sé muy bien Cómo va este camión Todavía Amigo Cómo va esto Tronco No sé si hay que Llevarlo a algún sitio O algo Creo que no Creo que simplemente Tengo que hacer Que explote Vale, vamos a recargar Ya me está disparando El colegui Y ahí está Perfecto Y tanto Gracias Herc Gracias Vamos a poner aquí Un poquito de F4 Es más Vamos a enviar a Herc Al Al coche No No, no Aquí dispares Puto inútil Me cago en Me cago en todo Bueno, da igual Pues Voy a tener que utilizar C4 Amigos A ver dónde está El C4 Por aquí Creo que era el 6 Sí Pues venga Coloco Bueno Eso Con eso bastará Me voy a montar aquí No, que viene otro Y ya está Venga Herc Amigo ¿Dónde estás Herc? Vente para acá Anda Vente para acá Vente para acá ¿Se quiere venir? Vente para mí Vale Lo he explotado Y no me ha dado nada Realmente es que no sé muy bien Cómo va eso Pero bueno Veo, veo Por cierto Hablando de ver No me gusta que los espejos No tengan reflejos Tío No me gusta nada Pero bueno En fin Creo No me lo he cargado Creo que no Vale Pues venga Estamos ya muy cerquita 300 metros Y alguien nos sigue por detrás ¿O qué? No Pues vámonos Vámonos Sí señor A 100 metros Ya Genial Ahí está Aparcado Cuidadito Hombre Herc Aquí sigilo No creo que haya mucho La verdad No puedo quedarme aquí No, no Vente, vente, vente Conmigo No veo a nadie más No veo a nadie más Esto está todo Demolido Pero la zona Míralo Sí Sí Menuda puntería Y tanto Colegi Y tanto Bueno pues Me está saliendo esto Ni que pintado O sea No estoy viendo a nadie Y me los estoy cargando Todos por detrás O sea Más suerte Imposible O sea Tengo que seguir asegurando esto Mira tú que bien que tengo por aquí Munición Pero Vámonos Cárgatelo 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 Amigo Cárgatelo Ya Vamos 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 Cárgatelo Cojones Pero que inútil eres Amigo Que inútil que eres Ahí está Ahora sí Retiro lo dicho Bueno Tampoco lo voy a retirar ¿Dónde está? Ah que es un helicóptero Tú Pues a por él Vamos Kirk Vamos Kirk Ataca Vamos Tú puedes Apunta Espérate que este dispara al fuego Y me mata Y se mata Y todo O sea Haciendo Kirk Lo veo capaz Ahí está Lo veo Pero cárgatelo ya Kirk ¿A qué esperas? Oh Que se lo carga Se lo carga Vámonos Buenísima Buenísima Kirk Ahora sí que sí Colegi ¿Vale? ¿Alguien más? Sí Por ahí Buenísima también Bueno Más o menos Más o menos Ahí está Ahora sí que sí ¿Cuánta munición tienes Colega? Estás muy loco Estás muy loco Hagamos Hop Grande otra vez Sí señor Sí señor Sí señor No traigas más a Hel Hijo Jamás Sí señor Vámonos Es fascinante En cuanto empiezas a hurgar Sorprende hasta qué punto Puedes doblegar su voluntad En las circunstancias adecuadas Conocerás el término Condicionamiento clásico ¿Verdad agente? Es cuando un estímulo condicionado Por ejemplo Una canción Provoca una respuesta Para adiestrar Matar Sacrificar Bueno Me han comentado algo De la historia y tal Pero bueno Tampoco tiene mucha relevancia Ahora mismo Porque son los típicos diálogos Vale pues Vamos a ver Epa 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 Ahí hay un nota ¿No? Uy Ahora sí Ojo Ojo Ojete amigo Que lo estoy flipando otra vez Bueno Aquí he ido Aquí he ido Pero no podía avanzar Porque me volví afuera del sitio Del lugar Ojo Ojete Vale pues Esto tiene que estar en el canal principal Así que nada Secundarias Ninguna amigo ¿Qué es esto tú? ¿Qué es esto tú? Primarios No lo entiendes Hasta que lo vives Estuve en Irak En la primera guerra del golfo 82 aerotransportada ¡Hurra! Una noche hubo Una emboscada Y un tal Miller y yo Nos separamos de la unidad Sin radio Ni comida La base más cercana A 200 kilómetros al sur Y echamos a andar Bien Al tercer día estábamos perdidos Al sexto Sin agua ¿Sabes qué se siente, no? Cuesta tragar Al séptimo día A Miller le flojeaban las piernas ¿Sabes que el cerebro empieza a devorar músculos para sobrevivir? Por eso te quedas en los huesos Al octavo día Los lobos acechaban Miré a Miller y supe que podíamos darnos por muertos Yo lo acepté Y cuando lo hice Lo vi claro Sacrificar al amigo Verás No veía a Miller Lo que veía era una oportunidad No era que yo quisiera Es que tenía que hacerlo Esa yo lo veo igual, ¿eh? Era mi prueba Como verás El sacrificio de Miller No era para que yo Saliera vivo del desierto Sino para traerme aquí Bueno, ahí ya se te está yendo un poco la olla Vale, pues todo lo que he dicho anteriormente Porque habremos visto Hemos estado con Kirk y demás Seguramente, pues Todo esto se está subiendo al canal principal Porque tiene que ver con la historia Y me gusta Mostrarlo en el principal Así que nada Muere Y muere Y vamos rápido Como siempre Y esta vez Voy a ir por aquí ¡Lololololol! Voy a pasar de ese Voy a No pillarlo Kill Bueno, vamos rápido Mierda ¡Mierda! ¡No, tío! Me cago en todo lo cago Polines Qué mal, Pablo Qué mal Y vámonos Vale, vámonos No Uy, 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 uy Vale, vámonos Bien Sacrifica al rebaño Realiza su sacrificio Vale, perfecto El tío está ahí Hay otro ahí Prefiero saltar Y ya cargarme los más fáciles Genial Fuerte a los débiles Fuerte a los débiles No Le he dado la F Cojones Es lo malo de tener El teclado, tío Vale, cuidadito Y ya está Bueno, pues Tampoco avanza mucho La... Lo de la muerte, tío Lo de matar Y todo el rollo A ver dónde estamos ahora Me cago en panini Uf, vaya tela ¿Qué cojones? ¿Estamos otra vez aquí? Voy a secarte de ahí Vale Y después nos largamos Vale Solo tú Solo tú Eh ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? No eres lo bastante fuerte Tienes que salir de aquí Antes de que empiece otra vez Sígueme Te van a reventar, amigo Te van a reventar esa cara Que ya la tienes en y reventada Pero te la van a volver a reventar Y mucho más Él sabe que... Estás a punto Mira Son pruebas Mira Lo tiene todo planeado Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y ya te ha calado Se vuelve algo automático Rutinario Se te mete en la cabeza Y ni te das cuenta Ya no hay vuelta de hoja ¿Lo entiendes? No habrá vuelta atrás Baja la voz Venga El camión Estará allí Hay que subirse a él Verá Que así estamos Conozco bien la ruta Es la única salida Estarás a salvo Si no No, no, no Aún no Aún no Joder Joder No Lo siento Me cago en todo O sea De poner la musiquita Y con eso Pues ya lo tienen caladísimo ¿No? Porque lo han Les han puesto esa música Para que hagan No sé qué historia ¿No? El un, dos, tres Un, dos, tres ¿No? Los diferentes pasos Y cuando vuelven a escuchar Esa música Es un chip Que se coloca Es como si estuviese Hipnotizado O algo Lo que yo no entiendo Es como luego aparezco aquí Es lo que yo no entiendo Como cojones He salido Y pum Me caigo Con el camión Vale Aquí, perfecto Pero soy totalmente inconsciente De toda la locura Que habrá pasado Amigos Si me recibes Soy la I Hombre, que hur Pero Hemos azuzado el avispero Sé que andarás intentando rescatar A tope Pero a los milicianos Nos vendría bien Que no se te hagan ¿Qué cojones? En cualquier caso Buenísima Buenísima, hur Los baches me dan gases Así que Jaja Vale, me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado No, Ger No, no, no Ger Ger, Ger Uf 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 Que quería que le iba a disparar El camión Que susto Aunque no te voy a mentir Pensé que rescatar a esas personas Supondría un gran cambio Pero la secta sigue Con secuestro Y debemos saber qué es Nos vemos en el cubil del lobo En el cubil del lobo Vale, genial Vale, ahora ya Sí Vale, voy a hacer que Mierda, me han visto, tío Me han visto, colega No, tronco Es que Bueno, prefiero morir Prefiero morir Es que me cago en todo ¿Dónde estaban? Claro, es que con Hark No se puede No se puede saber, tío Qué lástima Qué lástima Es tontísimo el pobre Bueno, pues Me voy a colocar al perro, tío Porque creo que va a ser Muchísimo mejor Olfatea Me dice dónde está La ubicación de los enemigos Y todo el rollo Y además Que mola Así que guay Vamos a pillar Lo dicho Al perro Vamos a olvidarnos de Hark Ahora mismo Y Tenemos también La posibilidad de pillar Un oso En un futuro Así que bueno Ya lo haremos De momento El perro Viene por ahí ¿No? Que no te atropellen Boomer Que no te atropellen Y lo dicho Y lo dicho Voy a volver a hacer esto No sé si voy a tener que abrir De nuevo Las cosas Igual sí Mira, mira, mira Nuestro amigo el perro Cómo sabe Cómo sabe Sí Voy a tener que abrir Todo de nuevo Genial Pero no pasa nada Nos lo vamos a ir cargando Poco a poco Amigos Ahí está A recoger Pim pam Y pim pam Vale Por aquí había un botiquín Aquí, ¿no? Aquí sí Vale Como digo Por ahí puedo ir Para arriba O puedo Bajar Lo cual Ahora mismo ¿No? A ver Boomer 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 No me jorobes Boomer No me jorobes Tío Perfecto Vamos a transportarlo Y vamos a ponerlo Por aquí Total Me molaría Lo de arrastrar Cuando estás Cuando acabas De matar a alguien Estaría viendo De arrastrar Pero creo que no se puede Ahora En este juego Vamos a quitarlo De la ventana También Por si las moscas Y vale Quedan unos cuantos Todavía Que habrá que matar Como digo A sigilo Y es lo que Pienso hacer Y hay unos cuantos ¿Sí? Hay unos cuantos Pero creo que podría Matarlos yo Ahora mismo Nuestra familia No vive En una nube Digital Nuestra familia No actualiza Su estado A nuestra familia No le importa La ropa Que llevéis Solo No importa Que de caso Que ponéis Vale Vale Vámonos Superado Oh yeah Si señor Puf Fácil Es así Genial Por cierto Ahí hay una ventana Ah vale Ahora la están Debloqueando Pues genial Pues mil Y podemos probar El siguiente coche Ok Vale Además ahí tenemos Algo Vale La que está hablando Ahora mismo Es Faye Que mola Un huevo Vale Por aquí no puedo No puedo entrar Aquí tampoco Me lo imagino Ok Y aquí tenemos A un señor Genial Que ha pillado Que ha pillado El perro Vamos a ir a ello Pero ha pillado Algo Mola mucho Mola mucho Boomer La verdad Mola muchísimo En cuanto a munición Y demás Creo que estoy bien Más o menos Si Me sobra Un poquito De munición Así que guay Y por aquí No veo tampoco Mucho más De munición Por ahí Pero no Este la mía Aquí a ver Esto Bueno Tengo un cazafantasma Otro Aquí Aquí Esto está buscando Chaval Perfecto 31 No mucho Pero bueno Pero bueno Vale Ok Y ya está Y perfecto Me sigue sobrando Un poquito De money No mucha Pero bueno Un poquito Me sobra Y ya nos podemos Largar A los 800 metros Eso Vamos a ver Donde están Eh Pim 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 Vale Están aquí El juez Oso Vale Vamos a ir para allá Pero antes Había unas lanchas Que cargarse Que creo que estaban Por Ah amigo Es que están dando Toda la vuelta Vale Pues nos cargamos A A el oso Y ya luego Lo de las lanchas ¿No? Tampoco hay mucho problema Por cierto Aquí me veo Vale Bueno Adiós Lo de Lo de las Cajas esas No las entiendo Tío Pero bueno O sea El simbolito ese De cajas No lo entiendo Vale Vamos a irnos Por aquí ¿Sí? Mejor ¿Quién me dispara tú? Madre mía Que petería tienes Amigo Yo ya está Con la puntería ¿Cómo cojones me da? Nada Que me tengo que curar Venga Vamos a ir por aquí A ver si A ver si me come algún árbol Nada Que me voy a tener que curar otra vez Dos botes tienes que acabo de gastar Vale Se va complicando la dificultad Puesto que como voy Voy O sea Voy conquistando zonas Y más 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 Igual no era más Inteligente Pero bueno Cueva de Lidia A ver Por aquí está La cuevecita Que está justo aquí Pues mira Que bien Que suerte Vale Yo aquí No me la juego No, no, no Tampoco es eso Pablo Así tal cual Y reventamos Luces Luces Ahí está Tenemos escopetilla también Pero ¿Quién quiere escopeta? Amigo Cuando Tenemos Un lanzapepos Vale Pues venga Esto está Todo lleno De gas Como veis Madre mía O sea Que vamos A Vamos a fliparlo De una forma Muy Muy potente Amigos Van a desaparecer ¿Qué cojones? Ah Que me ataca De verdad Que me ataca De verdad Ah Ese es el verdadero ¿No? No lo sé Me quedo aquí atrás Voy a recargar Aprovecho Mátalos o jueves Vale Todavía le queda Bastante vida ¿Eh? Vale Yo avanzaría Ahora Esto para mí Un poquito de dinero Que siempre viene bien Y por aquí Me cago en panini Chaval Que esto está todo Infectado Colega Escucha al oso Pero no lo veo Me voy a largar De aquí Creo que el Nota está arriba Vámonos ¿Pero qué es esto? Papá A mí Madre mía Qué cosa más Muere 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 Me lo cargo Muertos Muertos Sí Pero Y el oso Amigo Aquí está Sí señor Pedazo de oso Pedazo De Osito Pues Vale Ok Guay No está mal Obviamente con esta arma Pues como que Arraso ¿No? Con otra arma Hubiese sido más complicado Bastante más complicado La verdad Sea dicha La lancha que compré Hombre Por favor Hombre Por favor Buenísima Buenísima Vale Pues Vámonos por aquí Pim pam pum Eh Que le estaba dando la G Que diga Vamos compañero Vente para acá Ahí está Saben a dar y todo Creía que lo tonto que era Se ahogaba o algo Joder Conduces como el puto culo Vamos Pero Vale vale Tranquilo Que estaba esperando A que te colocaras bien Hombre Por favor Vale Igual nos revienta ¿Eh? ¿Qué cojones? Venga Venga Botiquín 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 Vale Una menos ¿Qué cojones? Y yo El HURK Este es gilipollas El HURK Este es gilipollas Que se ha metido un vaso caso En la maldita Lancha Tío Es que es tontísimo Es que es tonto Es que es tonto Mira que lo pillo Por lo del vasoca Pues toma Es que es imbécil ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo entro? Ahora puedo entrar Gracias No, ¿qué te apuesta? Que me matan exactamente igual Control 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 ¿Pero qué ha pasado Tío? ¿Pero qué ha pasado Hostia? ¿Qué ha pasado Tío? Puto HURK De mierda Hostia Puto inútil ¿Pero qué ha hecho Tío? ¿Qué ha hecho El puto inútil? ¿Ese? Venga Amigo Vas a reventar A ese Venga Revientalo ya Colega Pero Este Es que es tonto Es que es tonto Ah, espérate Que no tengo Vida Bien Bien Cárgatelo Amigo Carga Ahí 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 A tope No A bien Creía que fallaba En serio Tío ¿Alguien más? Me cago en panini Tú Ya está Genial Madre mía Que no costaba tanto Mata miembros Importantes de tal No, no he entendido Muy bien eso Es que no lo he escuchado Del todo Pero bueno Ay señor Ay señor En fin Ahora sí que sí Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Ha sido un vídeo Un poquito largo Me cago en todo Pero bueno Es lo que hay En fin Ya sabéis como son mis vídeos También En fin Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós Gracias por ver el video.